Alegría para todos ustedes en este nuevo día Hoy celebramos una fiesta de un santo en la iglesia San Lorenzo Hombre que entrega su vida por amor al Señor Jesús Y hoy el Evangelio nos invita que hay que morir para vivir Si el grano dice no muere, dice no da frutos Y es lo que hoy estamos llamados a vivir pero vivir para el Señor ¿A qué cosas tenemos que morir hoy? ¿Qué cosas tenemos que dejar para ganar la vida eterna? Busquemos como esos santos en la iglesia que dejan todo Entregan su vida si es necesario dar la vida para que otros puedan vivir y vivir desde Cristo Entreguemos nuestra vida al servicio de la iglesia A donde estemos, en todo nuestro entorno Pero desde el amor de Cristo